...aquí en Argentina y por supuesto todos, no sólo aquí en el mundo diría yo, estamos siguiendo el conflicto en Medio Oriente y vamos a conversar nosotros ahora mismo con Gabriel Ayón que es fundador del Instituto Diplomático de Israel para repasar un poco desde ahí mismo cómo están las cosas más allá de lo que nosotros vamos siguiendo a través de los canales de información. Gabriel Marcelo Fernández, buen día, mucho gusto. Muy buenos días, señor Fernández. Bueno, no sé si pronuncié bien su apellido antes que nada para no cometer errores. Es Ayón. Ayón, perfecto. Bueno, Gabriel, primero queríamos conocer un poco el estado de situación a este momento, las cosas van cambiando muy rápido últimamente, con novedades importantes cada día. ¿Nos podrías contar, por favor, Gabriel, cómo está la situación en este momento en Israel, por favor? Sí, gracias por su buen programa. La situación ahora se define en dos palabras. Tensa situación. Estamos en una calma situación relativamente muy tenso. O sea, estamos esperando. Por ejemplo, en este momento estoy a un minuto, como mucho, del cuarto de refugio. De acuerdo al Código Laboral Israelí, cada apartamento debe tener un cuarto de refugio, que es una habitación blindada. Y por ese tiempo debemos estar a un minuto de distancia de este cuarto blindado. Después de una noche bastante tensa, con muchos cohetes, misiles, raquetas que llegaron desde Irán en la noche del jueves, amaneciendo viernes, ya estamos mucho más calmados. De hecho, anoche hemos celebrado el Año Nuevo Judío. Por eso la oportunidad también para bendecir a todos ustedes por un feliz año, mejor que el año que acabamos de pasar. Gabriel, me imagino que la vida, más allá de que ustedes lo tienen como incorporado en Israel el tema, la vida de todos los días debe estar alterada justamente por esto mismo, lo que usted contaba concretamente, de tener que estar a un minuto como lejos del cuarto de refugio. Y además, la vida de todos los días debe estar alterada en la mayoría de las ciudades de Israel. Sí, eso sí. Podemos decir que en la parte que está cerca de la franja con Gaza, al igual como la franja norte, la frontera con Líbano, tenemos un año prácticamente sin producción, sin trabajo, y mucha gente, creo que son más de 150 mil habitantes que tenían que ser refugiados de su propia casa. Están viviendo en nuestras ciudades cerca del centro del país. Y acá en el centro, durante todo ese año, hemos sufrido varios ataques, pero como un pueblo que sabe responder a una situación como esta, hemos logrado más o menos establecer una rutina en esta situación. En la última semana, ese no era el caso, porque con los ataques y contraataques, en todo el país estamos viviendo en un tiempo de peligro. También nuestros lugares de trabajo, la gente que trabajan solamente pueden trabajar en un lugar que tienen un cuarto de refugio cerca de ellos. Gabriel, ¿y cómo imagina usted que sigue esto en el mediano plazo o en el corto plazo? En el inicio de la guerra yo publiqué, como el Instituto Diplomático, un reporte mensual de la situación con una proyección al próximo mes. Pero le confieso que en los últimos meses no me atrevo de hacerlo. No sabemos. No sabemos porque creo que la mejor alegoría de eso es, yo pienso que tenemos varias personas, varios locos, que están sentados encima de un barril de pólvora y jugando con fósforos. Hasta ahora los fósforos no han tocado la pólvora y por eso estamos sobreviviendo muy bien mientras tanto. Pero es suficiente obtener un solo error. Por ejemplo, que un cohete cae encima de un asilo de ancianos, una escuela, un colegio o un preescolar para que todo el Mediterráneo se convierta en una llama grande. Personalmente estimo que Israel va a responder tanto a los iraníes como a los hutis de Yemen sobre los últimos ataques. Además de continuar los ataques israelíes en el área del Líbano, no contra el país del Líbano, sino contra el grupo terrorista Hezbollah, que reina prácticamente, que es el grupo armado no gubernamental más grande del mundo. Yo creo que el armamento que tiene la del Hezbollah es superior a lo que tienen todas las Fuerzas Armadas de Argentina en este momento. Sí, claro. Cuando usted habla de que Israel va a responder, especialmente pensando en Irán, ¿usted imagina que va a haber una escalada ofensiva de Israel sobre Irán? Va a haber una ofensiva. Si será escalada, no sé. Yo creo que ambas partes no quieren llegar a un conflicto genérico que lleva a una guerra grande entre los países. Puede ser como la implicación del último ataque iraní no fue muy fuerte. Estimo que también la retiración israelí no sea muy fuerte. Yo estimo que Israel no va a tocar en esa altura de juego lo que es el armamento nuclear iraní, pero sí va a atacar ciertos puntos relacionados a la infraestructura iraní. Estimo que sea algo que tiene que ver con lo que produce dinero para Irán, que es el petróleo. O sea, los ductos y puertos de carga y descarga de petróleo. Gabriel, desde el punto de vista político, ¿cómo tendría que terminar esto? Porque a una agresión el país agredido dice tener que responder. Responde el nuevo país agredido, dice tener que responder y responde. Y así se va haciendo una cadena que parece no tener fin. Por ahora, como usted lo está planteando, relativamente controlada en cuanto a la intensidad y a los efectos, pero muy peligroso. Tienes razón y coincido contigo en ese punto. De hecho, yo tengo encima puesto el gorro de Instituto Diplomático y por ende mi trabajo es velar por la solución que es diplomática, amigable y de acuerdo o pacto mutuo entre las partes. En nuestra situación es difícil porque hay que recordar que el conflicto no es conflicto sobre tierra, no es conflicto contra pueblos o países o recursos. Es una guerra que su principal punto es el punto religioso. Y cuando entra la religión, la lógica está saliendo más hacia los lados. Yo creo que Israel no puede volver o pensar en volver a la normalidad si Irán y Hezbollah no salen del juego completamente. O sea, si seguimos teniendo la amenaza iraní y o de Hezbollah en nuestras fronteras, es imposible continuar y volver a la vida. Yo quiero solamente que piensen sobre la situación que imagínense que desde Paraguay, todo el territorio argentino, especialmente Santa Fe, Rosario, que está tan cerca de la frontera, cada punto está cubierto con misiles que pueden tocar cada punto del país, estratégico, civil, militar, policial, gubernamental, etc. Me imagino que el gobierno argentino en ese mismo día iba a lanzar un ataque para eliminar esa amenaza. Acá en Israel vivimos en esa condición todo el tiempo. Teníamos más de 100 mil misiles desde la franja de Gaza, 200 mil misiles desde Líbano, una cantidad indeterminada desde Yemen y una cantidad inmensamente alta, incluyendo arma nuclear desde la parte iraní. O sea, ¿cómo se puede pretender que Israel paraliza la situación y sentará en una forma amigable a la mesa de negociaciones? Hay que acabar con el conflicto y hay que desarmar a los grupos armados, especialmente los que no son estados soberanos en ese momento. Claro, se entiende perfectamente el punto, Gabriel. Leía en estos días que en Israel hay, esto es relativo, pero hay más temor por los ataques terroristas dentro del territorio israelí que por estos ataques con misiles que parecen estar más o menos controlados. ¿Está bien ese análisis, Gabriel? Yo no usaría la palabra temor, pero el daño causado en vidas humanas por el terrorismo físico de persona a persona es superior al daño físico a vidas humanas de todos los ataques que llegan de fuera. O sea, Israel tiene varias capas que están protegiendo el territorio nacional contra ataques aéreos. La más famosa es la cúpula de hierro, pero existen otras capas, inclusive fuera de la atmósfera. Sin embargo, como vivimos con los palestinos junto a nosotros, sin una frontera entre Israel y, por ejemplo, lo que es la parte palestina, ellos pueden pasar libremente a nuestro lado y, de hecho, lo que pasó el último jueves fue un ataque de esa naturaleza. Dos terroristas que subieron encima del tren ligero de Tel Aviv y masacraron ocho personas en un tiroteo. Sí, claro. ¿Y ustedes creen que ese tipo de acciones podrían repetirse? ¿Están atentos a eso? Porque, como usted dijo, Gabriel, están generando más víctimas fatales esos ataques que los 200 misiles que pueden haber llegado desde Irán. Sí, puede repetirse y se van a repetir muchas veces más. Existe también el fenómeno de copiar. O sea, hay un modelo de éxito, aunque los terroristas fueron muertos, pero eso no le importa. Hay un éxito, entre comillas. Ellos lograron en una tarde, una noche, de matar ocho. Vamos a hacerlo nuevamente en otra ciudad donde la gente no está tan preparada a responder tan rápido. Y así esa ola llama más terroristas suicidas a participar en ese tipo de acciones. Y es más difícil de detectarlo porque no existe un grupo organizado detrás de ellos. Es solamente personas que se le calientan en una mezquita o en un grupo de WhatsApp o algo así. O sea, que es muy difícil desde el punto de vista de la inteligencia israelí penetrar a ese tipo de conversaciones. Gabriel, por último. ¿Cómo está el clima interno del pueblo israelí con su gobierno que pasó por distintas etapas? Probablemente los últimos éxitos militares hayan cambiado un poco la impresión del pueblo con el gobierno. Por lo menos es lo que se ve desde aquí, pero me gustaría que usted me dé su punto de vista, por favor. Israel tiene un gobierno que no es el mejor que hemos tenido hasta ahora. Los últimos dos años estaban en un tipo de disputas entre la izquierda y la derecha. El gobierno actual, estoy hablando un año antes de la guerra, optó por crear un gobierno que es muy grande con muchos ministros de ministerios que no son tan necesarios. El resto del país, mayormente la izquierda y el centro izquierda, estaban contra ese tipo de actividades. Y yo creo que nuestros enemigos se dieron cuenta del conflicto interno que vivimos y por eso aprovecharon la situación para atacar a Israel en ese momento. Actualmente vivimos en esa misma situación. Tenemos 101 una persona recluida o secuestrada en la franja de Gaza. Quizás la mitad están muertos. Hay muchas llamadas de parte del pueblo de liberar a estas personas a como modo de lugar, pagar el precio justo por su vida y salvar estas vidas y continuar. Y del otro lado hay muchas voces que están hablando de tener unas elecciones nuevas y un comité de investigación de lo que pasó antes, después y durante la guerra para intentar cambiar el gobierno por la forma democrática. Gabriel, le agradezco mucho la conversación y todo lo que nos ha explicado porque nos resultó muy útil y muy interesante para entender lo que está pasando en Israel en este momento. Le agradezco mucho. Gracias. Es un placer estar con ustedes hoy, como saben. Gracias, Gabriel. Adiós. Hasta luego. Hemos conversado con Gabriel Hayón, es fundador del Instituto Diplomático de Israel y desde allí nos contaba lo que está sucediendo. Qué bravo, ¿no? Vivir así. Cuando puso Gabriel el ejemplo de cómo viven ellos y es como si hubiera misiles en Paraguay apuntando a cada lugar estratégico de la Argentina, vamos a decir, qué bravo vivir así, qué difícil. En este mismo minuto Gabriel estaba tan cerca de la habitación de refugio como un minuto de tiempo lo separaba de ella. No podía estar más lejos por instrucciones concretas, ¿no? Porque empiezan, llegan los avisos a los teléfonos, empiezan a sonar las sirenas y hay que meterse allí, allí adentro. Bueno, son las 9.01. Enseguida vamos a conversar con Tomás, tiene muchas cosas del deporte para contar.